... En cuanto a resultados, sí, con el conjunto al de Granada. Qué lástima, verdad, que empezar una rueda de prensa quejándome del partido de Intercity no me parece demasiado inteligente, pero bueno, uno siempre echa en falta los puntos que cree que en el campo le corresponde y después no se dio. A tu pregunta concreta, sí, creo que hemos hecho un gran partido, hemos estado muy serios, hemos tenido la suerte que nos ha faltado en otros momentos, hemos tenido una ocasión muy, 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 muy clara que dio en el post y salió y la siguiente, yo muy clara, la fallaron. Es clave, evidentemente, hemos tenido esa fortuna, ¿no? Es cierto. Pero después es verdad que hemos sido un equipo con una idea muy clara, con dos delanteros complementarios, con dos extremos participando en defensa, participando en las acciones de ruptura en ataque y dos centrocampistas que han sido capaces de manejar y aguantar el centro del campo. Yo creo que hemos estado bastante bien, aparte de los momentos puntuales que hemos tenido suerte. ¿Y eso a pesar de las circunstancias de que había bajas que más importantes? ¿No estaba Vardivia, en el Monce, en el nombre habitual, las bajas de Balimón, de Abraham? ¿Se ha repuesto el equipo ante esa situación? Sí, es cierto que, bueno, hoy han jugado jugadores menos habituales. Sí, bueno, Cuero, Juli y, bueno, y Rivalta que venía de una lesión y ha jugado en otro puesto. Los demás son los que venían jugando. Realmente han sido tres cambios con respecto al once del domingo pasado. No es mucho, pero tampoco es poco. Es un número ahí a media, ¿no? Pero sí que es verdad que han respondido bien. Han respondido bien ellos y han respondido bien los que han salido después, que habitualmente no jugaban y han entrado con una buena actitud. En el caso de Wilson, con dos asistencias y ese gol se ha quedado el peso de encima después de la anterior forma de aloja. Creo que el peso viene incluso de antes, ¿no? Eso... Muchas veces cuando uno mete, cuando uno exterioriza el gol, muchas veces refleja lo que lleva dentro y yo creo que cuando ha metido el gol se ha visto que lleva mucha carga emocional dentro, ¿no? Yo hace un par de semanas hablé con él y le dije que todo está en su cabeza, que es que se examina en cada acción que tiene que finalizar. Está entrenando, falla un gol y se pone a lamentarse. Pues eso es un examen constante. Así no se puede meter, no se puede jugar fútbol. Entonces, se tiene que liberar. En el momento que se libere, seguro que va a jugar mucho mejor y va a meter más goles, porque tiene capacidad técnica para meterlo. Pero lo importante, que también se lo dije, es que físicamente se tiene que poner bien, porque si no, no va a llegar ninguna. Decía Javi Montes, el técnico del Mar Menor, que en todos los equipos de abajo, que tienen difícil la permanencia, como que en esta recta final, están mostrando su mejor versión. Es que muchas veces cuando tú ves plantillas y plantillas y conoces jugadores y conoces jugadores, ves que hay mucha igualdad y que las dinámicas te hacen estar arriba, las dinámicas te meten abajo, esos momentos puntuales. Por supuesto que hay plantillas superiores, pero estamos hablando de 4-5. Por supuesto que hay plantillas con menos recursos, 4-5, pero que todos podemos pelear. Yo he jugado, no sé, 500 partidos, 300 partidos, 400 partidos en segunda vez y he entrenado a otros cuantos. Yo siempre he jugado, o siempre que he estado entrenando, he sentido que he podido ganar y he sentido que he podido perder. Jugando contra el último, he ido primero, jugando contra el último y he ido último y jugando contra el primero. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que realmente las diferencias existen, pero que en un partido yo creo que todo el mundo puede pelearlo. Es cierto, quizás, que como que el equipo se ha quitado un poco la presión, se le da ya que un poco por desahuciado, ¿no? Esta temporada es muy difícil, la permanencia, todos lo tenemos claro. Y quizás, pues, se ha quitado esa presión para poder jugar como ha jugado hoy, que en realidad, pues eso, ha sido el mejor partido, por lo menos desde que he estado cero. No sé qué lectura hace a nivel emocional con respecto a lo que sienten cuando salen a jugar, porque también es muy duro, como tú dices, un equipo desahuciado, un equipo desahuciado lo primero que hace es bajar los brazos. Un equipo desahuciado lo primero que hace es no entrenar. Un equipo desahuciado lo primero que hace es decir, nos hacen una ocasión y en la siguiente se la damos nosotros. Entonces, no veo un equipo desahuciado. Hoy no he visto un equipo desahuciado. El día de Intercity no vi la sensación, que lo he tenido, evidentemente, en otros equipos. No he visto un equipo desahuciado. Hoy veo a un grupo de jugadores que cree que en ciertos momentos, en ciertas fases del juego, no ha tenido nada de suerte y que ojalá haya una inyección que le cambie un poco la dinámica. Pero creo que hemos ganado un partido importante para seguir soñando. Ese sería un poco el resumen. No sé si será mérito vuestro, de mérito del rival, pero me están desahuciado últimamente los rivales que vienen aquí a Ciudad de Pueblo. Hablo de Recreativo Granada, decía su entrenador que era el peor partido, digamos, de Recreativo Granada, cae goleado 3-0. Hoy Javi Motos reconoce que ha sido el peor partido de la temporada, cae goleado 4-0. El día de Intercity 0-1 y gracias en la única ocasión del partido. Oye, por supuesto, respeto a los rivales, pero como que están desplaudando un poco, sobre todo aquí en la ciudad de Puerto Llanos. Mira, en el fútbol es un juego de oposición. Si uno está mal es porque el otro está haciendo algo bien. Porque si juegan contra infantiles, ya te digo yo que no tienen un mal día. Igual que nosotros. Si nosotros no ganamos es porque el juego de oposición, que es lo que tiene el fútbol, lo bonito que tiene el fútbol, es que el otro está haciendo mejor que nosotros. No es de mérito del otro equipo. Siempre que tú ganes, es mérito tuyo. No es de mérito del otro. Y siempre que tú pierdes, evidentemente, es mérito del otro. Pepe, por último, a estas alturas de temporada, con el tema del COVID, que ese alivio de las restricciones, ¿no crees que hay que naturalizar un poco el tema de los positivos? El curamiento baja por lesión, el curamiento baja por COVID. Hasta última hora no nos hemos enterado un poco, a nivel de medios de comunicación, porque uno había dado positivo, que luego resulta que había dado negativo y a lo mejor podía haber jugado. ¿No crees que hay que naturalizar el tema del COVID? Sí, hombre, hay que naturalizarlo en el sentido de que el jugador o la persona que se contagia de COVID no es como al principio que íbamos todos con un miedo, no vaya a ser, que es cierto. Pero una cosa es que, porque pase muchas veces, ya lo tenemos que dar por bueno o por hecho, no. Una cosa es normalizar y otra cosa es quitarle el respeto. Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Y, evidentemente, hay un protocolo y ese protocolo hay que ajustarse a él en la medida de lo posible. Es decir, si nosotros tenemos dudas sobre ciertos jugadores, porque no está muy claro, pues hacemos una actuación conservadora y después confirmamos. Después se confirma que sí, pues ya está, pues no juegan, ¿no? Evidentemente. Un poco ha sido ese el proceder. Y, por último, Pepe, a ocho puntos de la salvación queda quinta en juego. Las matemáticas dicen que aún tiene vida este caldo sotero, pero hablarán los compañeros de la radio y la retransmisión de que hay posibilidades, pero que no hay margen de error, prácticamente. Eso está claro. Yo coincido que el margen de error que teníamos ya lo hemos gastado. Claro, eso es evidente, ¿no? Tenemos que ganar el siguiente partido. No hay otra. Coincido completamente 100% contigo, vamos. Todo lo demás sería, bueno, engañarse un poco, creo. Venga, a vosotros.